La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo talos excesos. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Pues buenas tardes, buenas tardes. Como cada lunes ya estamos nuevamente al aire. Este dieciocho lunes dieciocho de octubre del dos mil veintiuno. Mi nombre es Guillermo Soria y estamos transmitiendo Solo Negocios Radio a través de el mil trescientos de la AM Radio Mexicana y las redes sociales. Nos puedes encontrar en Solo Negocios, en el Facebook, en la página también de Conafi. Ahí van a poder darnos seguimiento y vamos a poder contestar si tienen algunas dudas, sugerencias. Con mucho gusto me pueden mandar algún mensaje para algún tema también que quieran platicar con nosotros o que quieran que próximamente tratemos ese tema. También lo podemos buscar. Recuerden, como cada lunes, Solo Negocios Radio. Y pues vamos a ver de qué vamos a platicar el día de hoy. Tengo algunas opciones que hemos estado viendo. No quiero seguir hablando de lo triste que es nuestra reforma o la propuesta de ingresos de la Federación para el dos mil veintidós. Acuérdense que de la propuesta que hace ahorita, que hizo el Ejecutivo de ingresos, la Secretaría de Hacienda está mandando una, algunas reformas en la ley del impuesto sobre la renta, sobre todo. Está ahorita en discusión. Todavía no es, todavía no es seguro. Todavía no que se, que tal y como está, se aprueben esas propuestas. Y por eso es que no me gustan ahondar en esos temas en el programa. Ya vimos los dos programas anteriores, una repasada. Ahora, sin embargo, es el tema de modo, de moda, perdón. Y, y sí es importante que aún cuando todavía no lo aprueban, ir dándole seguimiento. Si vamos viendo todas las opciones o todo lo que viene en estas modificaciones, pues sí, sí viene muy, muy interesante, sobre todo para las personas físicas y para los pequeños negocios. Bueno, yo creo que para todos, nos puede afectar a todos. Entonces hay algunos temas que, que aún cuando el día de hoy mi idea no es hablar tanto de la parte fiscal, les tengo que recordar, yo siento el compromiso al tener un micrófono y estar transmitiendo al aire, siento el compromiso de, de, uno de mis objetivos en este programa es ayudar a las, a los empresarios, a los pequeños, a los mediados empresarios y por qué no alguno que otro grande a que esté pendiente de lo, de las modificaciones, perdón, y no, y no cometan omisiones o, o tome las mejores decisiones fiscales. ¿Y por qué me enfoco en los pequeños y en los micro empresarios? Porque, pues los grandes empresarios por lo general ya cuentan con un asesor, con un abogado, con, con un contador, inclusive a veces, o no a veces, la mayoría de las veces las empresas grandes tienen su contador de planta y aparte tienen un despacho que los está poniendo al tanto. Y los pequeños empresarios, pues muchas veces ni siquiera contador tienen. Y aquí yo creo que tiene mucho que ver el que nos han querido vender la idea y lo siguen haciendo de que no es necesario tener un contador, de que nosotros podemos presentar nuestros impuestos solos. Y yo les diría, bueno, quizás una persona, un empleado que es un asalariado, es decir, un empleado que trabaja para alguien que, que recibe su pago semanalmente, o sea, a lo mejor él no necesita un contador, aún y cuando en muchos casos está obligado o opcionalmente puede presentar una declaración anual y poder obtener un saldo a favor. Sin embargo, pues ahí en ese caso, este, pudiera hacerlo sin un contador, me ha tocado muchas experiencias en donde presentan su declaración anual de manera personal y aún así, pues no hay una devolución o después le requieren y terminan pidiéndole ayuda a un contador. Sin embargo, la autoridad nos dice, no, es que ya, ya no necesitan un contador porque tenemos, este, en las páginas, en los portales de internet o como dicen los del SAT, en los aplicativos, así le llaman, ¿verdad? A las páginas en donde puedes hacer cálculos y demás, tú puedes entrar y ahí automáticamente viene toda tu información. Pues sí, en un mundo ideal, en un mundo en donde los sistemas no fallan, en donde las páginas están el 100% del tiempo funcionando, en donde no hay omisiones y no hay imprecisiones, pues sería lo ideal. Pero lo cierto es que no, no funcionan así. Los que estamos en el área fiscal, pues vemos que tenemos que estar horas, horas o días a veces dándole a las páginas para que se cargue la información correcta. Sabemos que a lo mejor un día nos da una información y entramos al siguiente día y nos da otra información. Es decir, no son confiables. Por eso es que siempre la recomendación es que tengan un contador. Pero regresando, no todos los negocios, sobre todo los pequeños, pueden pagar un contador o no todos pueden pagar un contador con experiencia. Y muchos, me ha tocado, ¿verdad? Que te dicen, no, ¿sabes qué? Pues se me hacen muy caros los honorarios y mejor le voy a decir a mi primo, a mi familiar o a mi amigo que está estudiando contabilidad, que él me presente los impuestos. Entonces, yo siempre he dicho que hay dos tipos, ¿no? Hay presentadores de impuestos y hay contadores. A lo mejor sí, puedes entrar a la página de internet, hacer un cálculo, inclusive en un papel de trabajo en Excel, calculas el impuesto, lo verificas contra la página y lo presentas. Pero no es una contabilidad eso, eso nada más es pagar tus impuestos. Sin embargo, los negocios requieren de llevar una contabilidad por cuestiones financieras. ¿Qué significa esto? Pues necesitan saber cuánto están ganando. Necesitan saber si lo que están ganando es suficiente para cubrir sus gastos. Necesitan saber cuánto les deben, cuánto en promedio traen de días de cobranza, cuánto le debes a tus proveedores. Les decía yo que es muy común o ha sido muy común ver empresarios que empiezan y luego dicen, pues yo creo me va muy bien porque siempre traigo dinero. Entonces, pues sí, nada más que ya checaste tus pagos a proveedores, cómo están creciendo. A lo mejor siempre traen dinero en la bolsa, pero las deudas a los proveedores pues también siempre están creciendo y a lo mejor va a llegar un momento en el que son impagables para ti como empresario, pero no nos damos cuenta porque no tenemos la costumbre de estar revisando los estados financieros. Entonces es algo que tenemos que ver y de lo que voy a platicar en los siguientes segmentos. Sin embargo, ¿qué tiene que ver todo esto con los impuestos que vienen nuevos? Bueno, resulta, inclusive ya se empezaron a dar cuenta muchos. Hoy precisamente lo vi en un periódico de circulación nacional donde decía que el SAT está lanzando un anzuelo con la ley del ISR para atrapar el IVA. Sí, es decir, fíjense lo que está haciendo el SAT. El SAT está diciendo, sobre todo a los pequeños empresarios, y esto ya lo platiqué en el programa anterior, les está diciendo, te voy a cobrar una pasa máxima del 2.5% sobre tus ingresos, sobre tus ingresos brutos. ¿Cuáles son los ingresos brutos? Son los ingresos antes de los gastos, es decir, sobre lo que cobras. No me importa cuánto ganas, si ganas el 50%, el 80%, o si es el 100% porque no tienes costo, porque es un servicio. Yo te voy a cobrar el 2.5%. Entonces, pues sí, es muy atractivo porque te dice, aparte, pues no tienes que hacer nada porque te vas a meter a la página del SAT y ahí vas a declarar tus ingresos y sobre eso vas a pagar. Entonces, pues qué padre, ¿no? Entonces, toda la gente dice, oye, pues sí, sí me conviene, sí me conviene porque pues voy a pagar bien poquito. Entonces, yo les insisto, eso es para el impuesto sobre la renta. Y como lo he mencionado en varios programas, nosotros pagamos dos impuestos. El impuesto sobre la renta es el que paga el empresario por ganar o pagamos cualquiera, el de la nómina, el empleado que está en la nómina, el que renta una casa, el que cobra por honorarios, el que tiene una empresa chiquita o el que tiene, es parte de una persona moral y sea una empresa grande. Todos ellos, todos pagamos impuestos sobre la renta. Y ese impuesto sobre la renta es el que ahorita nos están diciendo, te voy a cobrar el 2.5% sobre los ingresos brutos. Ya hace tres semanas hicimos un ejercicio con cálculos, con números, donde ver si nos convenía. Y precisamente en ese ejercicio que yo hice hace tres semanas, le agregué el IVA, que la mayoría de la gente dice, es que el IVA que tiene, el IVA no es tuyo. El IVA es impuesto al valor agregado, es un impuesto al consumo, es un impuesto que debe de pagar la última persona de la cadena de producción o de servicios. Es decir, el que va a utilizar ese bien y ya no lo va a vender. Por eso es un impuesto al consumo. Si yo lo uso, yo lo pago. Entonces, el IVA lleva un tratamiento de acreditamiento. Yo cobro IVA, pero pago IVA. Entonces, al IVA que cobré, el resto, el IVA que pagué, lo acredito. Y nada más si hay una diferencia, la pago. Si pagué más que lo que cobré, pues tengo un IVA a favor. Y en teoría puedo pedir devolución de ese IVA. Y así nos lo vamos llevando. Pero, ¿qué pasa? La gente, todo el mundo a veces te dicen, Oye, ¿de qué te preocupas? El IVA no es tuyo. El IVA tú se lo estás cobrando a tus clientes. Pero aquí es donde viene algo que yo siempre he dicho que aquí en México está mal. El IVA ya está incluido en el precio. Porque la ley nos exige, Profeco inclusive nos vigila, que nosotros los precios que demos al público lleven el IVA incluido. Entonces, el IVA está disfrazado entre el precio. Entonces, muchos empresarios dicen, No, pues voy a vender esta pluma en 20 pesos. Pues sí, pero esos 20 pesos ya incluyen el IVA. Y a veces el empresario no está razonando o haciendo los números adecuados para decir, Bueno, si esto ya incluye el IVA, ¿cuánto es realmente en lo que la estoy vendiendo? Y no se da cuenta que le va a tener que quitar ese 8% aquí en la frontera o el 16% en el interior del país, para entonces decir, ese dinero, ese IVA de esos 20 pesos no me corresponde a mí porque yo lo estoy cobrando. Entonces, si lo hacemos así, pues resulta que en realidad estás vendiendo la pluma en 17 pesos con 25 centavos y el resto es el IVA que cobraste y que tú se lo tienes que pagar al SAT. Sin embargo, cuando ese pequeño empresario recibe 20 pesos por esta pluma, pues los 20 pesos los mete al cajón de la caja, del circulante, del flujo de la empresa y lo mezcla con el ISR, con el costo, con su flujo de efectivo. Y no separa, no dice, ah, tengo que separar 2 pesos con 75 centavos porque ese dinero no es mío, ese es el IVA. No lo hacemos, ¿sí? Y luego, y no dices, ah, pero como a mí me costó 10 pesos o 15 pesos, entonces tengo tanto IVA a favor. No lo hacemos porque pues es muy difícil estar haciendo eso. Aparte que hay muchos negocios en donde van subiendo los precios y tú no modificas tu precio, tú estás absorbiendo, absorbiendo y vas dejando el precio donde mismo con todo el IVA incluido y llega un momento en que tus costos ya se emparejaron y a veces ya te estás perdiendo, que ese es uno de los temas que vamos a platicar ahorita en el otro segmento. Entonces, ¿qué está pasando con esta reforma que nos están platicando? Porque dicen que es un anzuelo, porque el pez grande tras el que van es el IVA. Porque efectivamente, en esta reforma, el IVA no se toca. Antes, los RIF o los negocios que estaban en el régimen de incorporación tenían un subsidio al IVA y ya se los van a quitar. Es decir, del 100% del IVA que cobres, le vas a acreditar el IVA que pagaste y lo vas a pagar completo. En el RIF, ¿no? En el RIF había un subsidio. Cuando hacías tus ventas público en general, pues entraba y tenías hasta el 100% de subsidio el primer año. Vamos a un corte y ahorita les sigo platicando qué va a pasar con esto del IVA y del RIF, porque sí es importante. Gracias, encabina. Gracias, encabina. Gracias, encabina. Gracias, encabina. Gracias, encabina. Ok, aquí nos están, nos están escuchando. si estoy preocupado yo muy preocupado porque el IVA en en los RIF que o van a desaparecer o van a continuar únicamente los que estaban dados de alta hasta agosto si ahorita te das de alta después de agosto te diste de alta pues vas a tener que cambiar al nuevo régimen simplificado de confianza y ahí vas a pagar el IVA al 100% cosa que no veníamos haciendo con los RIF y mucha gente no se ha dado cuenta de eso, entonces ¿por qué? porque nos están vendiendo la idea de que pues que padre el impuesto es muy bajo pues sí, ahora afortunadamente nosotros aquí en la frontera pues tenemos una tasa la mayoría de los negocios del 8% que por cierto quienes se den de alta estos días deben de tramitar esa tasa del IVA al 8% ¿no? para evitar que si no se les va a disparar, imagínense el 16% de sus ingresos nos los van a estar pagando ¿no? sobre todo y eso lo quiero platicar ahorita al aire sobre todo si se creen que no van a necesitar gastos que no necesitan conseguir facturas de gastos porque dicen pues si yo pago lo mismo tenga o no tenga gastos entonces pues yo creo que muchos van a caer en ese error muchos van a caer en ese error y y no se van a preocupar por sus gastos lo que va a originar que se les dispara el pago del del IVA entonces hay que tener mucho cuidado con eso ¿sí? mucho mucho cuidado con eso ahorita ahorita lo comentamos al aire para que no se nos se nos vaya eso de la vista ¿sí? para que no se nos escape porque si este pues es es de pensarse es de de poner atención lo que puede suceder en ese en esos casos ¿no? estamos al aire ya estamos por regresar estamos por regresar al a la programación del aire si alguien tiene alguna duda ya estamos al aire nuevamente gracias en cabina por darnos seguimiento ya ven que yo creo pronto ya nos daremos la vuelta de vez en cuando a transmitir desde desde la cabina es más tranquilo ya ven que ahora con la pandemia hemos querido transmitir remotamente por aplicar utilizando las facilidades que nos da la tecnología pero pues hay que darnos una una vuelta ¿no? gracias que nos están escuchando recuerden están escuchando el solo negocios radio lo estás transmitiendo estamos transmitiendo a través del 1300 AM y por las redes sociales de solo negocios y de Conafi la de un servidor Guillermo Soria quien estamos platicando ahorita del tema del nuevo régimen que va a salir el de confianza pero no estoy tratando no quiero ver ahorita lo que es el régimen y quienes entran y quienes no entran sino nada más tengan mucho cuidado porque como como dice ese artículo que les platicaba es un anzuelo que está lanzando el SAT en donde te está diciendo vas a pagar bien poquito IVA este perdón bien poquito ISR sobre tus ingresos no me interesa si tienes gastos o no tienes gastos porque se va a calcular sobre tus ingresos brutos y entonces pues es máximo el 2.5% es decir si cobras 100 mil pesos en un mes vas a pagar 2500 pesos de impuesto y tú dices ay pues que padre pues es bien poquito pues sí nada más que el IVA si lo tienes que pagar completo entonces a lo mejor esos 100 mil pesos se convirtieron en si eso andamos al 8% no sé 8 mil pesos de IVA más los 2500 pues se convierten en 10 mil pesos y luego pues vamos a caer en ese en ese juego les decía yo que muchas veces los pequeños empresarios no entendemos bien cómo funcionan los porcentajes el margen bruto el margen mínimo este un porcentaje de descuento sobre el precio de venta no es lo mismo que un descuento sobre el costo o que lo que se incrementa entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si jugamos mal con estos números pues nos vamos a meter en problemas entonces sin darle más largas a este tema yo quiero que estemos muy atentos a ver qué cambios vienen a ver si se si se aprueba tal y como está la reforma en este régimen en donde para las personas físicas es opcional y hasta como está ahorita redactada la reforma para las personas morales que venden hasta 35 millones es obligatorio siempre y cuando cumplas con los requisitos porque tienen varios requisitos que hacen que te salgas de este régimen de confianza o de las personas morales no es precisamente el mismo régimen de confianza sino un régimen simplificado con el flujo efectivo que si les daría muchos beneficios pero bueno ya no quiero seguir más tocando ese tema nada más si la idea era que estemos bien tengamos bien presente que el IVA no está dentro de la reforma es decir el IVA se va a pagar completo que actualmente las personas que tributan en el RIF en el régimen de incorporación en el de los pequeños como le siguen diciendo porque hace muchos años que ya no se llama así ahorita tienen un subsidio en el IVA cuando cambien al nuevo régimen ya no lo van a tener entonces vale la pena que antes de decidir si cambian porque las que estaban dadas de alta hasta agosto pueden continuar como están tienen un impuesto sobre la renta más alto pero es sobre la ganancia acá el impuesto es más bajo pero es sobre las ventas y el IVA es al 100% y en el régimen en el RIF hay un subsidio al IVA cuando haces ventas al público en general entonces casi quiero pensar que los pequeños negocios que tienen el 100% de sus ventas al público en general es decir que no facturan muy probablemente les convenga seguir trabajando o seguir tributando en el RIF entonces aquí es otra vez donde les digo acérquense con un contador porque vienen cambios para el año que entra donde vas a pagar impuestos de manera diferente y tienes que tomar una decisión si lo sigues haciendo de una manera o te cambias al nuevo régimen no lo dejen pasar todavía falta por lo menos un mes en que se aprueben bueno no ya menos de un mes ahora en noviembre tienen que estar aprobadas estas modificaciones porque le deben de dar tiempo a las empresas y a los contribuyentes de hacer sus cambios y hacer sus adaptaciones fiscales que por lo largo a veces nos agarran con los dedos en la puerta como dicen con el cierre del año y de repente entra todo el primero de enero y a veces ni las reglas de operación tienen donde los sistemas están funcionando pero bueno y a propósito de cálculos fiscales y de porcentajes fíjense que yo cambiando así totalmente de tema les quiero platicar ahora de ya cada vez es más común que estamos recibiendo pagos con las tarjetas de crédito yo estuve hace 15 días bueno hace una semana realmente en la convención de Compa aquí y acuérdense que nosotros somos distribuidores máster nosotros distribuimos los sistemas de facturación de contabilidad de nóminas que van dirigidos al sector de las pymes y con mucho gusto estoy viendo que Compa que está haciendo una alianza con una empresa que se dedica al cobro a través de tarjetas de crédito y nos está dando una tasa preferencial para que sea lo menos un porcentaje menor y eso me hizo ver un poquito estar jugando con los números con algunos clientes y me he estado dando cuenta que hay clientes que están pagando hasta el 3.5% de comisión por recibir pagos con la tarjeta de crédito entonces si tú eres un empresario que acepta un pago con la tarjeta de crédito no sé si has hecho bien las cuentas de cuánto te cuesta y por qué es importante buscar quién te da la mejor tasa al recibir un pago con tarjeta de crédito porque es por ejemplo el 3.5% más el 16% de IVA entonces se convierte en una cantidad fuerte la que puede ser la que puedes estar pagando y deja tú que en algunos casos cuando tu ganancia no es mucha ese porcentaje se puede estar comiendo la ganancia y para poder explicar esto estoy haciendo un ejercicio a ver si lo podemos ver este ejercicio vamos a suponer que cómo pueden cambiar los números vamos a suponer que tú vendes un producto en mil pesos pero en ese producto tú traes una ganancia del 20% es una ganancia relativamente baja pero una ganancia normal para muchas cosas el 20% bruto es bajo una acuérdense que el margen bruto es el precio de venta menos lo que te cuesta el producto ahí no importa cuánto pagas de renta cuánto pagas de sueldo de luz de gastos no importa aquí nada más es lo compro y lo vendo lo que hace mucha gente que está en la informalidad vaya que como no tiene gastos al momento de comprar un producto y venderlo pues todo es ganancia sin embargo las empresas formales después de esa ganancia con lo que te sobró con esa ganancia bruta tienes que cubrir todos los demás costos o gastos que tienes en una empresa y por eso es que hablamos luego de la competencia desleal porque no puedo yo que tengo sueldos que tengo luz que pago seguro social que pago renta etcétera competir con alguien que no paga nada que desde su casa y sin tener empleados va y entrega un producto que vendió en facebook porque pues todo es ganancia y todo es para él en dado caso tiene nada más que ponerle gasolina al carro para ir a entregar entonces es cuando tenemos que tener mucho cuidado con nuestros márgenes si ahora regresando al ejemplo vamos a suponer que tú tienes un producto que te costó 800 pesos y le estamos aumentando el 25% vamos a aumentar el 25% para que sean 200 pesos el 25% de 800 pesos la mitad de la mitad son 200 pesos ¿verdad? y entonces ese producto lo voy a vender en 1000 pesos para hacerlo un poquito más dramático le vamos a cobrar la tasa del IVA al 16% es decir yo estoy vendiendo un producto en 1160 pesos de esos 1160 pesos que estoy vendiendo mi producto mi ganancia lo que yo puedo gastarme lo que según yo gané son 200 pesos 800 pesos de costo más el 25% son 1000 pesos más el IVA 160 son 1160 pesos pero de los cuales nada más 200 pesos son suyos y entonces su cliente le dice oye te puedo pagar con tarjeta de débito o de crédito claro pues aquí tengo ya la aplicación o en el del banco me vendieron una terminal y me puedes pagar con tarjeta de crédito si no se fijan bien a lo mejor si ustedes no usan mucho su tarjeta o sus montos no son muy altos posiblemente estén pagando el 3.5% que es una tasa más o menos normal no andan alrededor del del 3.2 3.3 3.8 a menos que sea algún convenio o algo muy especial ¿no? entonces ¿cuánto sería el 3.5% de 1160 pesos? pues son 40 pesos dices bueno pues de 1160 pesos 40 pesos no es mucho lo que me están cobrando pero aparte te van a cobrar el IVA que son de esos 40 pesos son 6 pesos con 50 centavos entonces en total te van a cobrar 47 pesos con 10 centavos ¿sí? entonces si yo cobro 1160 pesos me van a a mí el banco por utilizar la tarjeta me va a cobrar 47 pesos con 10 centavos pero acuérdense que mi ganancia no eran los 1160 pesos mi ganancia eran únicamente 200 pesos entonces si a esos 200 pesos le resto los 40 el IVA como les dije hace rato lo voy a manejar aparte porque lo voy a compensar con el que yo cobro pero si yo a eso a esos 40 a esos 200 pesos le rento 40 pesos pues ¿cuánto va a ser ahora mi utilidad? ¿estamos de acuerdo? pues me voy a quedar con 159 pesos nada más de ganancia de 200 pesos que yo tenía considerado ganar resulta que nada más gané 159 pesos pues si nos afecta porque ¿saben cuánto es de su utilidad? es decir del 100% de la ganancia estamos hablando del 20% más o menos lo que se nos está yendo en la comisión entonces fíjense que tan interesante tú tienes un producto que lo vendes con un 25% de ganancia pero aceptaste una tarjeta de crédito entonces de esa ganancia el 20% de tu ganancia se te va a ir en pagarle la comisión a la tarjeta de crédito entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esos sistemas o esas facilidades que tenemos ahora para recibir tarjeta o para aceptar pagos porque los clientes no lo piden nos pueden estar mermando mi negocio porque a lo mejor yo estoy pensando que gané 200 pesos y yo voy y me gasto 200 pesos porque tengo que pagar la renta porque tengo que pagar el sueldo porque tengo que echar gasolina porque quiero ir a comer y me gasto mis 200 pesos porque hice una venta que me dio 200 pesos de ganancia pero falso porque si ustedes eso lo hicieron con una tarjeta de crédito ya no ganaron 200 pesos ganaron 160 pesos o sea perdieron 40 pesos en la comisión de la tarjeta de crédito entonces tenemos que tener nuestros números bien entre más pequeño sea el margen de utilidad que tenemos nosotros obviamente la comisión va a representar un porcentaje más alto de nuestra ganancia si nosotros tenemos porcentajes de ganancias muy altos bueno pues aquí no hay tanto problema porque pues a lo mejor si puedo absorber absorber sin problema las 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 comisiones por ejemplo si si en lugar de ganar el 25% yo gano el 50% en un producto es decir lo voy a vender 800 pesos me cuesta más 400 pesos de ganancia el 50% lo voy a vender en 1200 más el IVA son 1392 si a eso le pongo la comisión del 3.5% pues estamos hablando de 48 pesos es decir es un 12% de nuestra ganancia vean cuál es la diferencia del 20% al 12% es bastante vamos a un corte y ahorita seguimos a ver si no nos hacemos bolas con estos números vamos a corte y regresamos listos listos vamos a corte va a entrar ahorita Álvaro a orientarse en la cápsula aprovechando aprovechando el corte para que entre va a hablar de de la parte del sector inmobiliario entonces vamos a ver cómo bueno bueno si si estás ahí Álvaro si aquí estoy ya te escuché ya te escuché ok bueno ahorita entrando entrando el corte pues te presento ahí estás este déjame ver si si te ves si te ves o no te ves Alejandro ¿cómo estás? ¿lo vas pasando? ¿lo saludé? no sé si te está escuchando porque ahorita no está en ahora ya conectó por fuera y se me hace que no sé si yo puedo cómo le puedo hacer para compartir tu video porque no se ve no se ve pero sí se escucha espero ok yo sí yo sí te escucho sí nos falta que ah sí ahí estás cómo no estás ya en el facebook traemos un delay en el facebook ok eso puede ser pero ahí estás ya entonces ya ahorita entramos ¿cuánto te tomas? cinco minutos platicamos ¿cuánto te toman dos whiskeys y un tequila? ciudades donde invertir en bienes raíces y comprar lotes de inversión baratos ok 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 buen tema sí ahorita acá hay un boom aquí en Samalayuca ¿verdad? sí a ver cómo a ver cómo se pone Samalayuca ojalá se logre desarrollar como un un área en donde pues así como en Chihuahua ¿no? donde hace tiempo iban los de Chihuahua las granjas que le llamaban ¿no? y se iban y después se fueron desarrollando todas esas áreas y pues era común se creó un mercado y se crea hasta una forma de de vida ¿no? de irte los fines de semana al alante sí pues esa es la idea aquí de mucho poder irse para allá y construir ahí algo para irte de fin de semana la ventaja es que pues está relativamente corto sí muy cerca entonces tenemos desaprovechado ahí el desierto creo que ya estamos por entrar ya estamos al aire gracias gracias ahí en cabina ya estamos nuevamente al aire recuerden este es el 1300 de AM Radio Mexicana estamos en Solo Negocios Radio mi nombre es Guillermo Soria y ahorita estamos recibiendo aquí vamos a hacer una pausa en lo que le estábamos platicando de las cuestiones financieras ¿no? de los costos de aceptar pagos con tarjeta de crédito que muchas veces nos pasan desapercibidos y vamos a hablar de algo mejor de inversiones y para eso vamos a estar invitando en los siguientes este programas a Álvaro Gutiérrez director de Home Likes este una empresa en el ramo en el área inmobiliaria en donde la idea de que nos acompañe pues es que nos dé algún tip algunos consejos sobre todo hay mucha gente que dice no pues yo voy a comprar quiero vivir de mis rentas en un futuro ¿no? pues no se puede no se puede es bueno es válido ahorita hay hay inversiones el mercado está accesible está muy caro ¿cómo está Álvaro? a ver platicanos buenas tardes ¿qué tal Guillermo? ¿cómo estás? buenas tardes saludos a todos tus teleauditorio o tu videoauditorio y radioescuchas buenas tardes pues mira te comento rápidamente aquí en Samalayuca tenemos un boom con lo que son los lotes para inversión a precios muy económicos accesibles con buenas facilidades de pago financiamiento directo hasta de cuatro años son lotes que rondan desde los 250 mil pesos hasta los 500 600 mil pesos depende del tamaño de la ubicación si cuentan con agua y sobre todo que tengan la instalación de agua al pie de elote así como la instalación eléctrica también al pie de elote pero también te voy a platicar de otras ciudades en la república en donde actualmente es buen momento de invertir estos terrenos que normalmente se les conoce como lotes rurales se les llama así porque están en pleno desarrollo es una zona en donde todavía no hay un desarrollo como tal y por esa condición se venden más accesibles es un costo mucho más económico que si ya lo compraras cuando ya tienes ahora sí que la zona habitacional ya más desarrollada y empezaremos por ejemplo en esta situación en esta ocasión por la ciudad de Mérida que es la capital de Yucatán en los últimos años se ha convertido en una de las mejores ciudades para desarrollar bienes raíces inversiones ¿por qué? porque es una zona geográfica privilegiada debido a que está muy cerca de la ciudad de México y además es el punto más cercano que tenemos de un puerto marítimo con el continente europeo entonces esto lo hace muy atractivo para el turismo y para la importación de mercancías la gente que quiere invertir en alguna ciudad tiene que buscar también que sea una ciudad de alguna manera con un progreso económico con un buen desarrollo y una ciudad segura y si tiene un puerto que se llama Progreso pues mejor ¿verdad? y si tiene un puerto Progreso pues sí con más razón así es este bueno aquí en en Mérida aparte de que está clasificada como una de las ciudades más seguras de las más seguras del mundo incluso de América Latina es la segunda ciudad más segura entonces pues es buen momento para invertir en Mérida y hay algunos lotes que tenemos nosotros también que podamos ofrecerles con mucho gusto la ciudad de Monterrey para quienes buscan invertir aquí en la parte norte del país también es importante comentarlo por el crecimiento que tiene esta zona metropolitana Monterrey siempre ha sido ahora sí que una de las ciudades con más desarrollo debido a las universidades con las que cuenta como por ejemplo el TEC de Monterrey ¿verdad? la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Monterrey además tiene un desarrollo económico muy importante porque es la sede de grandes empresas líderes en el país como CEMEX Pensa Banorte y y se encuentra y se encuentran múltiples parques industriales también aquí en Monterrey como el Parque Industrial Monterrey y el Escobedo o el Parque Atlas gracias a todo esto pues atrae muchos visitantes cada año al país y por ese motivo es una buena ciudad para invertir en lotes en lotes que en un futuro se puedan convertir en lotes habitacionales en Monterrey puedes encontrar lotes de inversión desde los 900 mil pesos y hasta los 30 millones de pesos aproximadamente después podemos pasar a la ciudad de Querétaro Querétaro que está ubicada en el Bajío de México es un buen lugar para invertir en bienes raíces porque es una ciudad que disfruta de una economía vamos a decirlo así creciente pujante porque cuenta con diferentes tipos de industria por ejemplo la industria automotriz la industria cultural la turística entre otras y el estado de Querétaro es uno de los estados que tienen más crecimiento y más desarrollo hablando del producto interno bruto por ejemplo en el 2018 Querétaro tuvo un desarrollo del 3% del crecimiento del producto interno bruto a comparación de otros estados con que tenían en el promedio el 2.1% entonces Querétaro también es una es una buena ciudad para invertir al igual que Monterrey después tenemos bueno ahí en Querétaro también tenemos lotes que puedes encontrar desde los 500 mil hasta los 7 millones y medio de pesos más o menos en la ciudad de Guadalajara que también es una ciudad importante es la capital del estado de Jalisco es una de las ciudades más prominentes del país porque pues tiene un centro turístico educativo y empresarial se mantiene en constante crecimiento perfecto para quienes buscan invertir en esta zona se le ha posicionado recientemente a Guadalajara como el Silicon Valley mexicano gracias a las empresas que se han creado ahí a las startups que se están creando y al desarrollo económico que están trayendo a parques industriales en esta zona aquí puedes encontrar lotes desde los 950 mil hasta los 10 millones de pesos una ciudad muy interesante y lo que más me gusta es que pues no tienes que ser multimillonario ni millonario para empezar a a invertir en alguna propiedad esperando que obtenga una mejor plusvalía si es correcto por ejemplo aquí en Samalayuca puedes comprarte un lote de mil metros en 250 mil pesos si lo pagas de contado o en 300 mil pesos si lo pagas financiado a cuatro años das el enganche de un 10% aproximadamente y te quedan mensualidades de alrededor de 5 mil pesos entonces es una forma muy fácil de adquirir un patrimonio que al paso del tiempo va a agarrar mayor plusvalía y vas a poder tú venderlo y capitalizar esa inversión oye pues qué padre y este esos son lotes casi estuviste hablando de puros lotes y el el mercado de las residencias cómo anda las casas casa habitación de media media baja qué es lo que recomendarías o ahí nos esperamos un rato todavía en ese mercado este cómo anda no ahorita si tú quieres adquirir una casa es buen momento porque como le comentaban les comentaba en la sesión anterior van a subir las tasas de interés entonces si ya estás listo para comprar una casa cómprala antes de que se acabe el año porque el próximo año no sabemos qué tanto vayan a subir las tasas de interés para vender no es también un buen momento para vender si tienes alguna propiedad que puedas vender es buen momento para vender porque ahorita hay aquí en Juárez por lo menos hay mucha demanda de propiedades o de viviendas y no hay muchas viviendas a la venta entonces eso te hace también que el valor aumente y volviéndote a hacer un poquito la pregunta ¿crees que esto se mantenga así ya definitivamente o va a pasar como esperemos que pase la crisis de los fletes y de los contenedores que hay que están careciendo muchos productos y provocando escasez ¿crees que en las residencias se vaya a regular un poquito el precio o ya nos convertimos en una metrópoli en donde cada vez las propiedades siempre van para arriba para arriba para arriba no yo creo que vamos a ir para arriba Memo porque Ciudad Juárez es una zona fronteriza y acuérdate que la frontera tiene mayor valor por la derrama económica por el flujo de mercancías por la cantidad de personas que nos visitan entonces las fronteras siempre van a la alza y recuerdo nada más un momento que hubo aquí que las propiedades bajaron mucho que fueron los años de inseguridad en Ciudad Juárez pero eso era precisamente porque la gente quería salir corriendo a la ciudad invertir en otro lugar o cambiarse a Estados Unidos a vivir y vender su propiedad rápido y para que saliera rápido pues que hacían le bajaban el costo pero definitivamente no ha pasado nada similar de hecho ahora que empezó la pandemia las propiedades no bajaron su valor al contrario se han mantenido y han ido en aumento y lo que te comentaba la vez pasada también es que con el incremento de hasta un 40% en promedio de los materiales de construcción yo creo que las viviendas van a empezar el próximo año ya con un aumento considerable de venta entonces por eso comentaba ahorita es buen momento para comprar este año antes de que termine el 2021 pues eso es bueno para quienes nos están escuchando y que quieran hacer una inversión ustedes saben que tener el dinero ahí en el banco o en el colchón pues no es lo mejor puesto que el dinero pierde valor si nos vamos un poquito a las finanzas el dinero con el simple hecho del paso del tiempo está perdiendo valor por el efecto de la inflación y estamos viendo que la inflación se está disparando ya andamos rondando el 6% cuando pues la meta de los años anteriores había sido el 3% más menos 1 y ahorita andamos pegando la del 6% entonces pues tenemos que buscar una inversión que nos dé arriba del 6% de lo contrario nuestro dinero está perdiendo y yo creo que las pocas inversiones seguras que te dan esos rendimientos pues son los bienes raíces entonces pues aquí estamos contamos con con Álvaro que de Homelikes donde los podemos localizar Álvaro les dejo mi número de teléfono estoy a la orden para cualquier duda que tengan en cuanto a compra de bienes raíces es el 656 130 3901 y muy rápido te puedo comentar por ejemplo del desarrollo que tenemos aquí en Ciudad Juárez de Altozano que empezó a venderse hace aproximadamente dos años un poquito más el incremento del precio de los lotes residenciales lleva hasta la fecha un 24% de incremento de lo que costaba el lote cuando se empezó a vender hasta ahorita es un 24% de incremento de su valor o sea que si ahorita alguien de los que compró un lote lo quiere vender ya le estará ganando arriba del 20% ya recuperó la inflación y más porque estamos hablando del año pasado bueno fue alrededor de menos del 5% más lo de esta un 10% sí señor así es ya le está duplicando el valor de la inflación en estos dos años pues que bueno me da mucho gusto que estés atacando a ese sector que estés pendiente de las oportunidades y como te mencionaba pues la idea es que aquí a nuestros radio y internautas y radioescuchas y donde nos estén viendo conozcan que hay donde invertir aquí en la ciudad en la ciudad o fuera de la ciudad ahorita está esta propuesta que nos traes donde hay gente que quiere invertir lo que iba platicando dijimos a lo mejor es pensando en el futuro ¿no? dices bueno ¿por qué no invertir en otras ciudades? porque ahora hay algo que antes no teníamos que era las aplicaciones para rentar esas propiedades por internet en donde tú puedes comprar una casa que dices pues es para el verano y pues mientras no la uso la puedo estar rentando y entonces todavía eso me hace mucho más atractiva mi inversión de que no es nada más que voy a usar en la Mérida o en una playa dos meses o tres meses al año sino que me va a estar generando una fuente de ingresos continua y eso pues las convierte más atractivas todavía ¿no? si te buscan mucho para ese tipo de propiedades para rentas para gente que quiere invertir en eso sí, sí, también buscan mucho las rentas de departamentos amablados sobre todo aquí en Juárez y obviamente la renta de oficinas también ok entonces pues quienes nos están escuchando y tienen por ahí un dinero en el colchón vean cómo lo invierten adecuadamente en una propiedad y pues ahí está Álvaro en Homelikes que los puede ayudar con eso muchas gracias Álvaro vamos a corte y nos vemos la próxima semana gracias nos despedimos hasta luego ok listo cabina ok Álvaro pronto estamos pendientes muchas gracias por tus consejos y aquí seguimos ok bueno pues después de esta intervención el mercado de bienes raíces es un mercado pues de altas y bajas pero siempre siempre es un buen un buen mercado siempre a lo largo del tiempo si no nos desesperamos este es una buena inversión siempre las buenas raíces otra cosa que a mí me gusta de las bienes raíces es que pues el día de mañana si necesitas un dinero para una emergencia pues puedes este deshacerte de esa propiedad y hacerla líquida y obtener una que hace que si ya la pagaste la puedes hipotecar o la puedes vender y recuperar o utilizar esa esa liquidez para una emergencia entonces siempre es bueno esa esa parte ¿no? y pues así es como como funciona lo de las bienes raíces hay muchos una vez tomé una plática muy interesante que hablaba de los capitales muertos donde decía que aquí en México no sabemos trabajar con con las bienes raíces y se convierten en capitales muertos es decir si tú ya tienes una casa ya la pagaste decía ¿por qué no hipotecas esa casa? con ese dinero en la mano puedes a lo mejor comprar otra casa y con la renta de la otra casa este pagas la hipoteca y te va quedando dinero o puedes hipotecar las dos y puedes tenerte a hacerte de hasta tres ¿verdad? y este eso te va a dar vas a poner a trabajar tu dinero ¿no? siempre en Estados Unidos es muy común escuchar de que la segunda hipoteca y la tercera hipoteca ¿no? es decir pues hasta el final de cuentas se están poniendo a trabajar el dinero conozco gente que inclusive ya están prácticamente jubilados en Estados Unidos y aún así vuelven a hipotecar su casa y dicen pues es que con ese dinero yo me voy a ir de viaje o voy a hacer una remodelación o le voy a hacer un alberto o voy a poner un negocio y luego con lo que me genera mi pensión pago la hipoteca ¿no? dice ya estoy acostumbrado a estar a estar pagando ese importe entonces yo puedo seguir pagando ese importe de la hipoteca pero me hago de un capital líquido inmediato que puedo invertir o que puedo aprovechar ¿no? alguien platicando por ahí con alguien el otro día les decía pues es que cuando lleguemos a los 60 65 años lo que queremos ya tener una buena calidad de vida y si durante ese tiempo construiste compraste una casa pues utiliza esa propiedad para darte esa calidad de vida que a lo mejor no te pudiste dar durante tus otros durante tus 60 años ¿no? porque tenías que estar trabajando porque tenías que mantener a los hijos porque tenías los compromisos entonces pues tiene que llegar un momento en que pienses en ti y las bienes raíces pues yo creo que es una una forma de ayudarte a eso ¿no? tanto porque te pueden financiar o te pueden generar ingresos si tú no tienes una pensión pues a lo mejor las bienes raíces nos pueden generar ingresos para cubrir esa pensión o esos gastos ¿no? entonces pues es interesante voy a estar invitando a Álvaro para que nos pase tips de lugares de propiedades si alguien tiene alguna pregunta o está buscando alguna propiedad igual lo podemos contactar a Álvaro para que nos dé los 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 pues ahora sí que los tips ¿no? nos pase las ofertas antes de que las haga públicas para ver si si podemos aprovechar y podemos este realizar algún hay que pensar en el futuro ¿no? alguna inversión en ese en ese en ese tipo y aquí es donde les decía que regresando al tema que dejamos pendiente antes de que entrara Álvaro donde el comerciante tiene que estar muy pendiente de los márgenes de ganancia de las márgenes de utilidad es muy triste ver como muchos negocios truenan por no conocer o por no saber esos esos márgenes de ganancia ahorita estábamos hablando de la tarjeta de crédito nosotros estamos negociando con esta empresa para ofrecerle a nuestros clientes el manejo de una terminal con una aplicación para las tarjetas de crédito les sigo platicando pero en esta terminal pues a lo mejor nos pueden bajar el porcentaje de contra lo que estamos pagando ahorita a un 2.9 2.8% que pareciera que no pero ya cuando estamos hablando de muchas operaciones pues sí a lo mejor de ahí sale el pago del carro o por qué no a lo mejor de ahí sale la mensualidad para comprarnos una casa nada más con la diferencia en lo que me cobra la tarjeta de crédito o lo que no que me cobra en la comisión que le pago al banco o a la empresa que con quien manejo las tarjetas de crédito que yo cobro entonces ese pequeño ahorro pues nos puede generar ahí un ingreso importante o disminuir un gasto yo siempre he dicho disminuir un gasto es prácticamente lo mismo que obtener un ingreso entonces si nosotros somos inteligentes y disminuimos los gastos si esa disminución en los gastos la canalizamos a lo mejor a un pago fijo o por qué no hasta un pequeño lujo un pequeño este por ejemplo yo durante muchos años estaba teniendo los ingresos de las clases de dar clases a la universidad que por ser un maestro de honorarios pues no es muy alto el ingreso pero decía bueno pues con este cheque que recibo aquí cada quincena voy a pagar mi carro entonces la primera vez que tomé la decisión de comprarme un carro nuevo dije bueno pues este cheque que no es mucho pero alcanza para la mensualidad entonces lo hago a un lado y con eso yo me voy haciendo esa costumbre así podemos hacer si ahora podemos disminuir a lo mejor las comisiones que me cobran por aceptar una tarjeta de crédito y eso me deja dos, tres mil, cinco mil diez mil pesos al mes bueno pues a lo mejor eso lo puedes destinar o a darle liquidez a tu negocio a invertir en tu negocio a comprar equipo nuevo o en un gasto personal que quisieras hacer como puede ser eso ¿no? comprar un pequeño terreno comprar una casa para rentar este algo extra que podamos hacer pues pudiera ser una forma de diversificarnos con lo que ya hacemos ¿sí? ¿a quién le cae mal que te cobren menos comisión por recibir una tarjeta por recibir los pagos con tarjeta de crédito ¿no? entonces tenemos que estar muy pendiente de eso ya estamos ya estamos al aire ya estamos en el último segmento muchas gracias en cabina me estaban escuchando mi nombre es Guillermo Soria y estoy hablando un poco de lo que es los pagos con tarjeta de crédito los pequeños acuérdense que en este programa solo negocios pues se trata de darles algún tipo alguna recomendación para ser más eficientes en sus empresas y lo que yo he estado detectando que para muchas empresas empieza a ser un costo importante financiero porque es financiero al final de cuentas es el recibir tarjetas de crédito recibir pagos con tarjetas de crédito vemos un aumento muy grande en los negocios en cuanto al balance a lo que recibían en efectivo y lo que recibían en tarjeta de crédito antes lo más común era recibir en efectivo y eran muy poco lo que pagábamos con tarjetas ahora no estamos hablando únicamente de tarjetas de crédito estamos hablando del plástico ¿no? que es una terminal este terminal bancaria o terminal punto de venta como le quieran llamar que acepta tarjetas de crédito y de débito inclusive acepta tarjetas monederos electrónicos entonces los monederos electrónicos pues también te cobran una comisión porque trabajan a través de de una de las compañías Mastercard o Visa o American Express que al final de cuentas son las que manejan el crédito o la dispersión o el uso de esos plásticos ¿no? entonces en el ejemplo que yo les ponía el hecho de que por ejemplo estemos en el pagando el 3.5 de comisión en una venta donde ganamos el 25% lo que se nos va a ir de nuestra utilidad de ese 25% en la comisión es el el 20% es decir en lugar de ganar 200 pesos vamos a ganar 160 pesos ¿no? entonces puede llegar a ser una cantidad importante de nuestros de nuestras utilidades lo que se va en comisiones si en ese mismo ejemplo le ponemos que ahora nos van a cobrar el 2.8 o el 2.9% pues nos vamos al 16% nada más nuestro costo entonces estamos disminuyendo nuestros costos financieros por eso es que nosotros aquí en CONAFI nos preocupamos en ese sentido y estamos buscando tratar de hacer esa alianza a mí me gusta mucho y luego se lo vamos a presentar en otro programa porque estas terminales punto de venta adicionalmente de que puedes recibir las tarjetas también está la modalidad de las ligas de pago ¿qué son las ligas de pago? es decir que a través de tu terminal de tarjeta de crédito tú puedes poner los datos de qué vas a cobrar generas un código QR un código como los de barras o una liga y se la mandas a tu cliente para que te haga el pago entonces esto lo están usando mucho por ejemplo en los restaurantes ¿sabes qué? te lo voy a mandar pero ya pagado o te voy a mandar un producto pero lo tienes para que te dé ese precio pues me lo pagas antes de que te lo mande o te voy a entregar un producto y me vas a dar un anticipo entonces ¿qué hacemos? te mando una liga de pago tú entras con tu teléfono en donde estés entras a esa liga de ahí metes los datos de tu tarjeta haces el pago y automáticamente entonces no te tienes que trasladar hasta las instalaciones o donde esté tu cliente entonces es una ventaja también de las terminales móviles para aceptar tarjetas de crédito entonces si nosotros lo que queremos como empresarios es incrementar nuestras ventas traer nuevos productos pues podemos estar haciendo eso ¿no? a veces es muy difícil que nuestros clientes vayan al banco a hacer un depósito bueno pues les podemos mandar la línea de pago pero tenemos que hacer como buenos empresarios sacar nuestros costos ¿verdad? ¿cuánto me va a costar aceptar un pago con tarjeta de crédito? ayer estaba viendo por ahí un video donde decían oye pues es que no quieren aceptar tarjetas de crédito en algunos casos hay negocios donde su margen de ganancia es muy pequeño y entonces no te conviene por ejemplo si estamos hablando del giro de computación donde a lo mejor una computadora tiene un margen de un 6% imagínense es un 6% y sobre ese 6% tú le vas a cobrar todavía una comisión pues esa comisión se te puede considerar se va a costos muy altos ¿no? casi es el 50% o más del 50% de tu ganancia lo que se estaría yendo como comisión entonces tenemos que tener un balance y un cuidado muy importante de cuánto puedo dar cuánto puedo cobrar en muchos negocios y a veces como dicen se supone que no debemos de dar un precio diferido si nos pagan de contado que si nos pagan con tarjeta de crédito es decir no debemos de cobrarle la comisión a los clientes pero muchas empresas lo que hacen es que este es mi precio de venta con mi margen esperando lo que yo quiero entonces con eso te lo acepto en cualquier me puedes pagar como sea pero si me pagas de contado te hago un descuento porque pues el dinero constante insonante vale más ¿no? entonces aquí no es que yo te venda y te cobre la comisión más la comisión sino al revés te hago un descuento si me lo pagas a lo mejor por transferencia o si me lo pagas en efectivo en donde yo no tengo que pagar una comisión entonces hay tiendas que así lo hacen como puede ser SAMS o COSCO esas tiendas esos centros de clubs de compras en donde te dan un precio preferencial si pagas con tarjeta de débito o si pagas con tarjeta de crédito que lo único que están haciendo como son márgenes de utilidad muy bajos esa pequeña comisión y eso que ellos no pagan el 3% pagan el 1 el 1.5% sin mucho de comisión pues te lo trasladan como un descuento y un ahorro a ti entonces tenemos que ver la forma en cómo le podemos hacer con nuestros clientes de darle los mayores beneficios y los mejores servicios y uno de esos es por recibir los pagos a través de una terminal bancaria una terminal móvil el hecho de que vayas y entregues un producto y te lleves la terminal contigo conectada a tu celular con una aplicación y le puedas cobrar en ese momento pues eso es lo mejor entonces con esto piénsenlo hagan un análisis me pueden contactarse en ese caso y con esto terminamos mi nombre es Guillermo Soria recuerden esto no es personal son solo negocios nos vemos la próxima semana gracias 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 gracias